Bueno pues buenas tardes, hoy les voy a hacer un rico caldito de pollo con bastantitas verduras para las personas que andamos con gripa y subir rápido las defensas, vamos a empezar Bueno y los ingredientes para nuestro rico caldito de pollo es, miren aquí tengo un kilo y medio de pechugas de pollo ya bien lavaditas y todo y sin piel, tengo dos tallos de brócoli, ya todo está bien desinfectado y picadito tengo tres papas con todo y cáscara, como les digo a mi me gusta usarlas así, las pueden ustedes pelar si quieren yo las lavo muy bien, tengo calabaza, zanahoria, aquí son cuatro zanahorias, tres calabazas tengo una taza de arroz que la tengo ya aquí escurriendo porque la lavé muy bien un manojo de cilantro, 400 gramos de garbanzos, este garbanzo está precocido nada más tengo acá dos cebollas cambray, tres dientes de ajo y voy a utilizar consomé de pollo y aceite porque vamos a guisar el arroz para echárselo a nuestro caldito y vénganse para acá, acá tengo agua hirviendo ya y miren yo el pollo, la pechuga para no echarla así entera la voy a picar en cuadro así la voy a picar toda y bueno pues miren aquí tenemos una olla, esta olla es de 8 litros y yo le puse 4 litros de agua a hervir y le vamos a agregar sal de grano, sal de esta miren, a ver si la pueden ver, bueno esta me la regalaron los canastos y es sal de grano, miren la pueden ver, está así, bien entera, le vamos a poner dos puñitos y le vamos a agregar los ajos y las cebollitas cambray y le vamos a poner la pechuga picadita y lavadita a cocer en lo que empezamos a sofreír nuestro arroz para poderlo echar aquí y vamos a incorporar las verduras pero mientras vamos a dejar que se cocine 10 minutitos en lo que sofreímos el arroz y bueno en lo que nuestro pollo se cuece vamos a dorar nuestro arroz y yo le voy a poner aceite de oliva así, 3 cucharadas, yo estoy usando de este aceite pero ustedes pueden usar el de su preferencia bueno ya que nuestro aceite está caliente vamos a poner el arroz que previamente enjuagamos muy bien y lo vamos a dejar que se dore muy bien nada más lo vamos a sofreír que esté bien doradito y lo vamos a vaciar a nuestra olla del caldo y bueno ya que nuestro arroz está así doradito claro que no mucho porque pues no vamos a hacer una sopa de arroz pero nada más así zancochadito se lo vamos a vaciar al caldo le vamos a vaciar nuestro arroz todo aquí al caldito vamos a incorporar y le vamos a poner la zanahoria ya que es la más durita y la vamos a dejar 10 minutitos y en 10 minutos agregamos todos los ingredientes de más lo único que vamos a agregar al último es el brócoli y el cilantro para que no se nos vaya a desbaratar ya que terminamos de vaciar la zanahoria le vamos a agregar consomé de pollo miren de este que igual me regalaron los canastos una cucharada de estas grandes y ahora si lo tapamos y lo dejamos 15 minutos con la zanahoria bueno ya que pasaron los 15 minutitos que pusimos la zanahoria vamos a agregar los demás verduras vamos a agregar la calabaza los garbanzos las papitas como les dije yo las pongo así con todo y la cascara porque la lavo muy bien pero ya es gusto de ustedes si ustedes quieren quitarle la cascara se la pueden quitar no pasa nada y al último vamos a poner el brócoli ya que estén las demás verduras agregamos el brócoli y el cilantro lo vamos a dejar así 15 minutos más y bueno ya que pasaron los 15 minutitos vamos a agregar el brócoli y el cilantro y nuestro caldito ya está nada más lo vamos a dejar 2 minutitos más a que hierva con el brócoli y el cilantro y vamos a servir para probar y bueno pues miren así quedó nuestro rico caldo de pechuguita de pollo con todas las verduritas y ahora si vamos a probar en verdad que quedó bien bueno vean con el brócoli con todo en verdad tienen que hacerlo pues ya saben si les gustó esta rica receta de caldito de pollo a mi estilo ayúdenme a compartir la página compartir los videos y suscríbanse a mi canal de Cocinando con Antonia lo estoy en youtube mañana les subo otra receta y Dios me los bendiga